Hola amigos de DNA, mi nombre es Danitza Espino de Dios, soy competidora en la categoría Bikini Fitness y actualmente me encuentro fuera de temporada. El motivo de este video es para compartirles un poquito sobre mi suplementación en esta etapa. Bueno los suplementos básicos que yo utilizo son la proteína, la glutamina, los aminoácidos, vitamina C, vitamina E, multivitamínico, CLA y L-carnitina. También la glucosamina para recuperarnos después de toda esta temporada tan fuerte que estuvo. Bueno pues estos son los suplementos básicos que yo utilizo, ya depende de cómo manejes tu día los puedes implementar. Claro con asesoría de alguien que conozca del medio y bueno les platico lo que son los multivitamínicos y vitamina C, vitamina E y todo eso lo agrego en la mañana para iniciar el día con mejor energía y lo que es L-carnitina, CLA lo agrego antes de entrenar. Los aminoácidos los agrego durante el entrenamiento para rendir un poquito más y la proteína con la glutamina la agrego al finalizar para una mejor recuperación. Bueno espero que les sirva esta información, seguimos compartiendo y les invito a que le den like a la página de DNA, a mi página Danitz Espino de Dios y espero que les haya gustado, DNA tips, bye bye, hasta la próxima, gracias.